Luis Alfredo Pedraza García es el padre de Giret Saray Pedraza Pacheco, una menor de 13 años de edad, que tiene su domicilio en la ciudad de Medellín, junto a él, donde labora, y quien llegó a fines de diciembre pasado para estar con su señora madre durante el fin de año, y desde el pasado 2 de enero se encuentra desaparecida. El día, como el 26, 27 de diciembre, mi hija se vino para acá con unos familiares a pasar fin de año con la mamá, el 31 de diciembre. Resulta que la niña pasó el 31, el primero y el dos, la niña estaba de una familiar, una conocida, la niña salió para donde la mamá, pero nunca llegó la niña. Asegura el padre angustiado que tiene razones para señalar a un joven de 20 años de edad, de nombre Jason Torres Miranda, quien según la cortejaba de tiempo atrás. La niña se fue con un joven del barrio Altamira, llamado Jason Torres Miranda. Desde ese día no tengo información de la niña, solo lo que el papá muestra, unos audios, que la niña dice que no quiere estar más con nosotros. Sostiene que el joven Torres Miranda tiene a la niña en algún lugar remoto de San Pablo, en el sur de Bolívar. De ello, ya tiene noticia la Fiscalía General de la Nación toda vez que formuló la denuncia respectiva. Según la información que da el padre de la niña, que a él le llegan videos, pero él solo los muestra, los audios, ni siquiera nos los pasa a nosotros, que somos los padres. Él dice que está para San Pablo, pero que está metida adentro para San Pablo, que él no sabe dónde, pero él debe saber dónde está mi hija. ¿Ya hubo la denuncia respectiva ante la Fiscalía? Sí, señor, ya colocó, ya instauré la denuncia en la Fiscalía y en todos los medios. El padre de Giretzaray le hace un llamado a su hija para que regrese cuanto antes, porque no tiene consuelo de saber que no está a su lado. Si mi hija me está viendo, le quiero decir que vuelva a la casa, que yo la quiero mucho, la queremos mucho, que no importa lo que haya hecho, todos cometemos errores, pero que venga, que la estamos esperando con todo nuestro corazón. Cualquier información que se conozca sobre este caso de desaparición puede ser entregada al contacto 322-263-3331.